¡Hola mi gente! ¿Qué es la que hay? Espero que estén bien. Aquí estamos con un par de los neonatos que les ha seguido a Kenny. Tenemos tres individuos aquí que están bien bonitos. Antes de proseguir, este video es temporario. No es formato que usualmente lo hacemos, pero es por las condiciones que estamos en Puerto Rico. Todavía están mejorando, pero pronto vamos a seguir con el contenido como ustedes están acostumbrados a verlo. Anyway, ¿qué tenemos aquí, Kenny? Este que tenemos aquí es un Leopard Pinstripe. Puede ser que tenga un gen más que estamos trabajando, que se llama Shifter. Pero el Shifter se ve cuando sigue creciendo el animal. Tengo que esperar a que tenga un poco más de gramos para estar seguro si tiene el gen o no. Ok. Este se ve bien bonito. Sí, esto es un Special Nanny. Están trabajando con el gen de Nanny. Pueden ver el BC Pattern que está desde arriba. Está bien marcado. Y el Nanny es otra vez un gen que casi está trabajando, pero hace unas cosas. Sí, es un gen bien moderno. Este también tiene Nanny, ¿verdad? Correcto. Esto es otro Nanny. Esto es un Nanny Crystal de Mocha. No sé si se puede ver todo el patrón que tiene. Ahí obviamente lo que están viendo es el Mocha y el Crystal, pero... A ver si puedes coger el patrón de toda la cola. Sí, se ve, se ve. Sí. Se ve algo. Pero tiene un patrón brutal. El patrón de la cabeza, el patrón del cuerpo. Pero ahí va a estar súper lindo. Este va a ser el próximo padrote. No, está bien impresionante. ¿Cuál es el costo de este animal específicamente? Bueno, este animal más va a estar los $4.500 dólares. En el mercado, esto es un War First. Saqué dos, los dos fueron machos. Uno se vendió en Estados Unidos. Y me quedé con este, que era el patrón más bici. Me quedé con este papadrote. Si los dos hubiesen sido parejas, me los quedaba. Pero los dos eran machos. Así que salí de uno y me quedé con este. Me gustó este porque tiene la cabeza bien limpia. No sé si puede ver el patrón que tiene como borrado en el medio. Y sigue una línea como limpia en el medio. Y aquí empieza como que el bici paro en del Nanny. Sí, lo que pone en comparación a este. Exacto. Este mismo patrón, ¿verdad? Que están viendo. Que se ve todo eso así, ¿verdad? Una línea recta. Es como roto. Pues eso a mí sí mismo tiene un animal en el patrón. De la que está bien brutal. Ahí tienen tres de los neonatos que salieron este año. Pronto estarán viendo más. Por favor, estamos trabajando. Estamos planificando ya para enero comenzar y arrancar duro. Sí, y de pronto venimos otra vez con los videos, ¿verdad? Como antes y par de cositas nuevas. Vamos a hacer un video de muchas cosas que han nacido. Este, proyectos que se están trabajando nuevos. Más cositas que vienen por ahí. Así que todavía estamos adquiriendo animalitos. Y, pues, nada. Aquí es para irnos poniendo el día. De pronto vendrán más videos. Cuídense, gente. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.